Abre tu mente, y eso te suelte mi coriza, tu te quido mi me jaja A veces te gusta más bien, y con el fuego nací Reggae, te quiero que nadie pueda vivir Reggae in the peace alone Esta es la música que llena mi alma Reggae in the peace alone Te llena mi hija, mi brazo fue la mi Reggae in the peace alone Esta es la música que llena mi alma Reggae in the peace alone Te llena la vida, mi brazo fue la mi Caminando, como el deslizando Rápido o lento, como nos vamos sintiendo Yo siempre llevo al pie, solo mi pensamiento Todos los aritos parecen en el mismo momento Reggae in the peace alone Esta es la música que llena mi alma Reggae in the peace alone Reggae in the peace alone Reggae in the peace alone Esta es la música que llena mi alma Reggae in the peace alone Pisa lo, pisa lo, pisa lo, pisa lo, yo Penación cero puro de rap Reggae in the peace alone Raí de los 10 más tan r homogeneous No sé qué parar, espero que haya vuelto atrás No se piensa de acasar, si fuera el mejor El reggae no se hace respetar Fuerte en este fin de pie, no hay más fríos de leer La misión es funerosa, no se puede detectar Se hicieron mantener el sonido de una vez Tracitando el día a día para recoger Oye, te da de mi sonido, alright Porque no de la ilícame, me deja de encender a mi cuenta que Es lo que yo quiero entregar, positivo, pensamiento Mi aroma natural, reggae es de peace, my lord Esta es la música que llena mi alma Reggae es de peace, my lord Es lo que yo quiero entregar, reggae es de peace, my lord Esta es la música que llena mi alma Reggae es de peace, my lord Es como un fútbol de la pejor de mi alma Cuando es el rádico se trata de quien quiera Esto me hace bien, esto se siente bien Esta es la vivacidad Ahora solo quiero que desaguante Notas de humo, borra como elefante Subido, te es poco mal, crezco y me romper De la cabeza a los pies Oye, my kids, my kids, my kids Abre tu mente Mira tu pelupe, chico de seco, yo quiero dirigir Reggae es lo que ya digo ¡Un aplauso para la vida y crisis!